¡Uff! ¡Mira que mero! ¡Ya la mierda! Tremendo pecado. ¡No se acabe la paja! ¡La cabeza está pesada para allá! Todo el mundo mirando el pecado. ¡No se acabe la paja! Un montacaga para bajar el pecado. ¡Ya la mierda! ¡Quinienta libras tiene ese bicho! ¡La bestia! ¡No se acabe la paja! ¡No se acabe la punta carga! ¡No se acabe! ¡No se acabe la paja! ¡No se acabe la paja!